Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en Joker Barber Shop, en donde... Perdón, pues nos encontramos en compañía de Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. Excelente, bueno, pues usted se preguntará, aparte, ¿quién es Mario? Bueno, pues Mario se acaba de hacer viral a través de un video donde hace diferentes imitaciones acompañado del influencer Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, que bueno, pues tuvo este chavo el privilegio de estar junto a él. ¿Cuál fue tu experiencia de estar junto a este Adrián Marcelo? Pues yo ni me imaginaba que me iban a entrevistar a mí, porque yo estaba ahí por recuperación, pero salió y se me salió todo el desmadre, me puse ahí nervioso y no pude hacerlo bien. ¿Pero no pudiste hacer bien qué? Varios cosas, o sea, las imitaciones, porque... ¿Te sentías nervioso que estuviera ahí la entrevista? No, sí. A ver, excelente, más sin en cambio todo te salió muy bien, porque todos ustedes, amigos que nos están viendo, vieron, vieron el video donde este chavo, bueno, pues hace las diferentes imitaciones. ¿Cómo fue que Mario, este... sí, Mario, ¿cómo fue que Adrián Marcelo te pidió que imitaras? Pues que yo siempre remedaba ahí a los chavos, a los vatos de ahí de... a los que estaban más feos, man. A los que tenían la voz más botana, al de la cocina, al Homero, él estaba ahí también. A ver, ¿el imitabas a él? ¿Sí? No, este... ¿Cómo? Al de cocina, va, güey, al Homero. Ah, se llama Homero, a ver, ¿cómo hablaba él? Ah, sí, ¿cómo decía Homero? Ahí la comida que te llevan, man, se llama Foro. Y él decía... A ver, ¿a quién le cayó Foro? A ver, pero más, más que siga, más a ver, ¿cómo anunciaría él a la hora de la comida, o no sé? A los... Háganme una fila a todos los que les cayó Foro, si no... Si no, ya se chingaron, güey. Muy bien, en cambio, bueno, ¿a quién más imitabas de ahí, del anexo? Este... Nada más, pero a veces me ponía a hacer... Es que, pues ya siempre me ha salido eso, güey. Ok. ¿Cuántas voces imitas? Pues, bastante, ah, no me acuerdo. ¿Cuál, güey? A ver, ¿cuáles fueron las que imitaste con Adrián? La del payaso eso. A ver, ¿muy bien viene? Ahí tengo videos en YouTube y todo, ah. Ok. Dice... Hola, Georgie. ¿Tú quieres tu bote? ¡Vil, te asesinaría! Y luego, cuando dice... Yo soy Pennywise, el payaso bailarín. ¿A quién más imitas, aparte de los que imitaste con Adrián Marcial? Al Guasón. A Joker. A ver, Batman. Alfred, es kriptoniano. Solo un arma de kriptonita puede matarlo. Muy bien, ¿a quién más? Al Guasón. ¿Cómo dice Joker? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es que hay una escena... ¿Qué es la que te gusta más? ¿Cómo? ¿Cómo va? De la de Joker. Digo, la de Escuadrón Suicida, güey. Ah, dice... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Relájate, relájate. Pregunta. ¿Morirías por mí? Eso fue sencillo. ¿Acaso vivirías por mí? No hagas ninguna pregunta sin pensarlo. El deseo se vuelve entrega y la entrega se vuelve poder. ¡Ja, ja, ja! Ándale, excelente. ¿Quién más, quién más? A ver. ¿Patricio o Esponja? A ver, Patricio. Hola, Bob Esponja. Vamos a Custacio Cascarudo. ¿Quién más? Ah, es que me sé varias. Homero, de Simpsons. A ver. Eso me salía en la secundaria. A ver. Ok, ya no le sale la de Homero. ¿Pero cuál dices tú? La de Chucky. Ah, la de Chucky. La de Chucky. La de Tiffany. ¿Cuál? La de... No recuerdo qué. A ver, le están pidiendo acá la de Tiffany. A ver. No, ¿cuál Tiffany, güey? No, el Tiffany y la novia, pendejo. Todavía tiene la voz bien con el borde. Ah, la de Gato con Botas. A ver, viene. ¿Quién os va a importunarme? Todos han dicho bien, pero cobro por ella una gran zuma de dinero. Haber contratado mi valioso servicio a su majestad. Solo decirme, ¿dónde puedo encontrar este obro? Ok, excelente. ¿Una más? ¿Una más? Este... ¿Algún personaje de Disney? De Disney. De Mickey Mouse. Mickey Mouse es... No, la mecela de este... El pinche... El gatío que se quiere comer al... No, al que se quiere comer al piolín. Ah, silvestre. A ver, viene. Vamos a hacer esto. Al final que... Verá, sé que la abuela se meta para agarrar ese pinche pajarito. Muy bien, bueno, pues aquí en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar, Mario? DJ Mario Reyes. Contrátenme, toco con el Mario. ¿Qué tocas? Música electrónica, reggaetón. O sea, ¿eres como DJ? Sí. Excelente. ¿Cómo repiten las redes sociales? DJ Mario Reyes. También está así en YouTube. Ahí subo mis remixes y... Pues aquí estoy en la barbería. Se llama Joker Barbera, cuando gusten. Cualquier corte va, todo machín. Ok, muy bien, bueno, pues ya lo sabe la dirección. Es Avenida Leandro Valle, Colonia... Este, calle Miguel Ramilán, 512. Excelente, ¿cómo se despediría el Joker? A ver, despide para hoy Coahuila, Ernesto Cifuentes, pero con la voz que quieras. Para... Para hoy Coahuila. Para hoy Coahuila, para hoy Coahuila. De Ernesto Cifuentes, aquí del Guasón. Bla, 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 bla. Creo que tanto, parloteo, te hará daño. Ahí está, bueno, pues talento, talento. Monclovense, ¿verdad? Monclovense. Ahí está, muy bien, bueno, pues ya lo sabe. Pues ya, no me puedo despedir porque ya... ¿Fue quién, el Joker? El Guasón, el Guasón. En las cámaras, Jimmy Marketing.